Hola, buenos días amigos de Youtube, buenos días amigos de los Gloster y caneros en general Bueno, voy a hacer un pequeño vídeo porque necesito una pequeña ayuda, ¿vale? Entonces, vamos a ver Estos LEDs que estoy probando para ir empezando metiéndole luz a los canarios, a los Gloster Entonces, estos LEDs los compré el año pasado y se han puesto ya amarillos Entonces, la idea mía es que en vez de cambiar los LEDs Intentar que me ayudéis a ver si me podéis ayudar a encontrar placas Placas, a ver cómo me pongo Placas de estas, de 60 de las callolas, igual que hay de LED, placas de LED Pero a ver si hubieran placas de LED regulables para hacer día y noche Con este programador, ¿vale? No sé si... es que de aquí no lo ves Ahí está, con este programador Con este Con este programador ¿Vale? Entonces, la idea mía es esa Coger y en vez de poner LED, que se pone en amarillo y tal Entonces, poner O tres en línea ¿Vale? Tres placas de LED, que eso da una luz del carajo O bien poner una aquí Otra aquí, dejar la del centro libre Y poner una aquí para las jaulas Y otra aquí para este lado O poner cinco o cuatro O ya hacer el reparto como yo viera ¿Vale? Entonces, a ver si me podéis ayudar los más que le pegan a internet Y ven cosas de luz y cosas de esas Y si veis algo me lo ponéis en los comentarios O por WhatsApp me lo podéis mandar ¿Vale? A ver si... Porque creo que aquí, al tener yo las jaulas desmontables Creo que ganaríamos en luz Y ganaríamos en... En gastar menos luz Y encima me vendría de luz con las placas ¿Vale? En vez de hacer inventos De pegar tiritas, de LED Y tener esto aquí y eso Como ya tengo la instalación hecha Que solamente sería Cortar aquí lo que hay puesto y empalmar Y poner las placas ¿Vale? Pues... Simplemente era eso Venga, ya que estamos haciendo el vídeo Pues mirad Ya tenemos Las diez jaulitas IPA Preparadas en sus cajas Preparadas con su arpiste Con su pienso para mis pájaros Su bebedero Solamente para esta tarde Coger y... Y llevar los... Echar los pajaritos Para irnos mañana por la mañana ¿Vale? Venga, pues un abrazo